En este video lo que vamos a hacer ahora es mejorar o implementar una funcionalidad adicional a la funcionalidad que se tenía en el ejercicio anterior. Quiero que nosotros con las flechas direccionales veamos el cañón y con la tecla TAP disparamos. Ok, pero en este caso lo que vamos a hacer es que adicionalmente ponemos con la tecla, podamos mover el cañón simplemente moviendo el puntero del mouse. O sea, donde mueve el puntero del mouse es de apuntar el cañón. Entonces para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este punto sería el punto donde está nuestro cañón y este es el punto donde mueve el puntero del mouse. El cañón tiene unas coronadas, una posición X y una posición Y, una posición horizontal y una posición vertical. Eso en este caso está dado por esta posición, por la propiedad LEFT y la propiedad TOP. LEFT 150 píxeles, a la izquierda y 300 píxeles desde arriba. ¿Sí? Y eso lo tenemos acá en nuestro código en este lugar, ¿no? Ese valor le vamos a asignar al cañón al inicio, ¿no? ¿Ok? Es su propiedad X y su valor era la propiedad Y. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Esta acá es la posición del puntero del mouse. ¿Ya? Entonces, la posición del puntero del mouse la podemos averiguar. Esta es la posición del puntero del mouse a la hora que movemos el mouse. Y eso vamos a averiguar primero. Antes de continuar con el resto, vamos a averiguar la posición del mouse. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a implementar la siguiente función, el siguiente evento. El evento cuando nosotros movemos el puntero del mouse. En nuestra ventana, window. Add event listener. Ya vamos a indicarle cuando movemos el puntero del mouse. Mouse. Uh. En este momento, queremos hacer lo siguiente. Event. Mi carla chica. Ya ve. Y acá vamos a preguntar. Queremos que en... Document.title. En la barra de título de nuestro documento. Eso para no crear otra cosa más. Es igual. Se muestra acá. Event.pageX. Que eso nos devuelve justamente la posición del mouse con respecto al eje de las X. Y que dice, muestro. Se paraba por una comita. El valor de... Event.pageX. Eso nos debería dar la posición del puntero del mouse. ¿No? Cuando movemos justamente el puntero. Entonces, vamos a revisar acá. A ver. Miren. Acá debe verse. ¿Ven? Por ejemplo, acá es 0.0. Y va aumentando X. Y va aumentando Y. Y esta posición es la de... ¿Cuál era? Ahí está. 150 y 300. No, más o menos por acá. Más o menos por ahí. ¿No? Realmente ahí está. ¿No? Esta es la posición. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es justamente... Ya tenemos la posición del mouse. Tenemos la posición del cañón. ¿Ya? Y lo que vamos a indicarle ahora es lo siguiente. ¿Cómo es que yo voy a hacer girar el cañón? Lo que le voy a indicar es que el cañón gire un ángulo. Un ángulo, pero en radianes. Recuerden que los ángulos se trabajan en radianes, ¿no? Gire un ángulo en radianes. ¿Pero cómo obtengo este ángulo? Entonces, si esta es la posición de mi... De mi... Punto del mouse. Dado por las coordenadas X2 y las coordenadas Y2. Esta distancia de acá... Sería... Y2 menos Y1. Esta sería... Esta distancia de acá. Y esta distancia de aquí... Sería... X2 menos X1. Por tanto, si este es mi ángulo... Lo que yo podría decir es que la tangente del ángulo R... Ahí está. Es igual al cateto opuesto Y2 menos Y1. Entre el cateto adosante X2 menos X1. Esa es la tangente del ángulo R. Pero a mí no me interesa la tangente del ángulo R. A mí me interesa el ángulo R. Entonces, ¿el ángulo R qué sería igual? Sería igual al arco tangente de Y2 menos Y1. Entre X2 menos X1. Entonces, si yo tengo el ángulo... Entonces, yo le puedo decir ya al cañón que gire en esa dirección. ¿Y eso por qué? Porque eso ya lo tengo hecho acá, ¿no? Nosotros siempre a nuestro cañón... Le estamos indicando con la propiedad transform que gire en esa dirección. ¿Ok? Entonces, ya con eso ya estaría hecho. Ya. Entonces, el valor de Y2 y X2 son los valores secundarios del mouse. Eso ya ahorita acabamos de verlo en la barra de título. Entonces, es la posición del cañón. Entonces, vamos a implementar eso. Ya. Entonces, le vamos a indicar acá... Vamos a indicarle el ángulo R... R... Es igual a... Entonces, dentro de las funciones matemáticas existe la función arco tangente. Punto arco tangente. Listo. Hay un arco tangente 2 también, si lo han visto. Hay un arco tangente 2. En este caso, arco tangente lo vamos a usar. ¿Y qué tenemos que poner acá? El siguiente valor. ¿Qué es la diferencia entre Y2 menos Y1 entre X2 menos X1? Acá tenemos Y2 menos Y1. ¿Cuánto es Y2? Y2 sería la posición... Lo que les había dicho, la posición del puntero del mouse. Y2, X2 es la posición del puntero del mouse. Y1, X1 es la posición del cañón. Entonces, acá le digo acá. Sería Y2, event punto, page Y, menos, y el valor de la posición del cañón. ¿Cuánto es la posición del cañón? Aquí está. Sería este... Left, ¿no? Left. Este valor sería Left. ¿Sí? Ok. Solo que acá hay un problema. O sea, este valor. ¿Qué hay con este problema? El valor de la propiedad Left. Y nosotros observamos el valor de la propiedad Left que acabo de... Que es la posición... Perdón, Left no. Top sería, ¿no? Top. Top es la distancia del borde superior, o sea, la posición vertical. Y Y es la posición vertical del puntero del mouse. Entonces, el valor de la propiedad Top, si ustedes se dan cuenta, viene con pixeles. Entonces, yo no puedo restar un número con otro número con pixeles. Eso no puede ser. Ya, pues no va a calcular nada. Ya, va a salir un error, indefinido, lo que sea. Ya, vamos a ver qué es lo que sale, ¿ya? Este... A ver, qué es lo que sale, si sale algo. Consola. Ya. No sale nada acá. Bueno, este es ALD porque acabo de presionar acá. Pero vamos a ver qué dice acá. Ángulo R. Aquí vamos a ver un console.ángulo R. Console.ángulo R. Aquí dice console.log. Ángulo R. Vamos a ver, ¿ya? Creo que aparece. R. Listo. Vamos a ver qué aparece acá. Me sale un valor, dice. Que no lo identifica, ¿no? Ok. Entonces, eso es por el que acá tenemos pixeles. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, no, que esto no considero aparte la palabra PX. Porque esto viene en pixeles. Recuerden eso porque hemos sumado acá pixeles. Acá, no. Pixeles. Porque no considero pixeles. Entonces, ¿cómo les hago los pixeles? Para ello, podemos usar la función parseInt. Aparte que el valor que me bota la propiedad TOPS, la propiedad LFC, en valores enteros, le digo parseInt para que solamente tome la parte enteros. Si fuera con decimal es parseFloat, ¿no? Y ahora vamos a ver si me bota un valor correcto o no acá. Ah, miren. Ahora sí me bota valores correctos, ¿no? Valores números. Salían no. N a N. Bueno. Entonces, ya tengo esta la diferencia. Arco tangente, la idea es el valor de Y del punto del más menos el valor de Y del cañón. Pero, decorar la fórmula es entre, acá, Event.PageX. Esto entra paréntesis, por cierto. Esto me había olvidado. Todo eso entra paréntesis. Decorar la fórmula. Decorar la fórmula. Todo eso tiene que estar, operarse primero y esto entre este valor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá, esto lo vamos a hacer entre paréntesis. Ya, porque si no, se va a dividir primero lo que está al medio. Y acá le vamos a indicar todo eso entre, lo mismo. Ya, acá sería PageX. PageX. Entre, y acá sería la propiedad LEFT, ¿no? Que es la posición horizontal. Listo. Ya, entonces. Uh, acá creo que faltó algo. Vamos a ver. Acá, este es el paréntesis de aquí. Y esto es el paréntesis de aquí. Ya, y faltaría un paréntesis más. Vamos a ver qué valores nos importa el ángulo de R. Ah, sí, todavía está saliendo no asignado. Acá lo he escrito mal. Acá es LEFT. Ahora sí. Ahora está. Están saliendo en tus valores. Entonces, me está saliendo el ángulo en radianes. ¿Sí? Eso es el ángulo en radianes. Pero, lo que habíamos visto es que la gente comúnmente no entiende el ángulo en radianes. Y justo la propiedad de transform, en este caso la propiedad de transform en CSS, nosotros lo trabajamos en ángulo en sexagesimales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a obtener el valor en sexagesimales. ¿Ya? Nos vamos a indicar cómo se hacía eso. Bueno, pues tenemos esta fórmula de acá. Pero en este caso, en lugar de obtener el ángulo en radianes, tenemos el ángulo en sexagesimales. El ángulo en sexagesimales, ¿qué sería? Ángulo R por 180 entre más punto D. Porque este pasa dividiendo y este pasa multiplicando. ¿No? Entonces, le vamos a indicar acá el ángulo S. Vamos a colocar acá. El ángulo S sería igual al ángulo R. Y acá sería 100 por 180 entre más punto P. ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el valor de ángulo S. ¿Cuánto nos sale? Miren, ahora sí nos salen valores de 90 grados incluso, ¿no? 90 grados nos salen. Bueno, casi, casi. Por ahí sí salió 90 grados. ¿Ya? Ok. Entonces, de esa manera ya tenemos el valor. Ahora, le vamos a indicar lo siguiente. Vamos a decir que tenemos el ángulo S. Vamos a girar el cañón. ¿Qué es lo que sale? Ahí está. Le estamos indicando que el cañón gire en el valor de ángulo S. Ahí está. Ya salió ya. ¿Sí? Pero acá hay dos problemas. Primero, si voy acá, ya no gira. Tiene un límite. ¿Ya? Tiene un límite acá. Ese límite lo tiene esta propiedad arco tangente. ¿Ya? Entonces, fíjense acá la propiedad arco tangente. Lo que tengo que darle es un solo valor. A la propiedad arco tangente le doy un valor. Sí, porque todo esto de acá, todo esto de acá, me devuelve un número. Un solo valor. ¿Ya? El limitante es que solamente coge el primer cuadrante y este cuadrante de acá y este cuadrante de acá. O sea, esta zona de la derecha. Porque por acá ya no funciona. O sea, sí funciona, pero me devuelve los mismos valores. Como que el complementario. Entonces, yo creo que no. Que me dé toda la vuelta. Entonces, en ese sentido, si no me funciona la propiedad arco tangente. Tengo que utilizar la propiedad arco tangente 2. ¿Ya? Pero si utilizo la función arco tangente 2, yo tengo que pasarle ahora la fórmula de otra manera. Tengo que pasarle el valor de y. ¿Sí? Y acá me indica, creo. Ahí vamos a ver. Tengo que pasarle el valor de y y el valor de x separado por coma. Tengo que pasarle dos valores. Acá yo le pasaba uno, porque esos dos valores lo dividía. Acá me pide que le pase los dos sin dividir. Separado por comas. Entonces, este símbolo de división lo reemplazo por una coma. Eso porque en este caso esa función de chasgris me lo pide así. Listo. Vamos a ver. Y ahora sí. ¿Ve? Ahora sí. Ahora, el único que queda nada más es la prueba final. Disparar. Una tecla Tab. Y sí dispara en esa dirección, pero el cañón se... Bueno, voy a actualizar, porque en este caso el código lo tengo para un solo disparo nada más. Ya. Entonces, miren. Acá. Sí dispara, pero el cañón como que se resetea. Lo que pasa, lo que pasa es que nosotros aquí... Nosotros para poder trabajar con los valores del usuario, lo que pasa es que en algún momento vamos a... Le podríamos poner que nos muestre el ángulo de inclinación, ¿no? Entonces, que el usuario, este... Recuerden que habíamos creado este ángulo U. Que es el ángulo con el que finalmente el usuario va a leer y entender, ¿no? Los valores. Porque lo que habíamos visto es que usualmente esta parte de acá, el ángulo es positivo y acá me sale negativo. Y acá, este lado debería ser negativo y sale positivo, ¿no? Porque así trabaja Jeffrey con muchos lenguajes de programación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decirle simplemente, simplemente acá, que ángulo U va a ser igual a ángulo S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá finalmente nosotros estamos controlando el valor de ángulo U. En el momento que nosotros, este... Muevemos la flecha izquierda y la flecha derecha. ¿Sí? Entonces, le vamos a poner acá, ángulo U. Ángulo U es igual a menos ángulo S, ¿no? Porque esa era la lógica del ejemplo anterior. Es que si sale positivo, ahora lo tomé como negativo, ¿no? Entonces, vamos a... Acá. Listo. Ya, entonces, ahora sí. Ya, ahora sí salió. Ya, ahorita está solamente para un disparo. Nada más. Pero el punto es que ahora sí apunta... Ahora, también pude haberle dicho que cuando le da clic, apunte en esa dirección, ¿no? También pude haberle dicho, ¿no? Cuando le da clic, ¿no? Entonces, si quiero que dispare cuando haga clic, simplemente al evento clic, le pongo el mismo código del... Acá del TAP, ¿no? Del TAP. Y, bueno, y esta expresión también tenía que ponerle para que luego cambie el reángulo S y el ángulo U. Ya, ok. Entonces, eso sería, y esa es la importancia justamente de las funciones trigonométricas que van bastante para diversos tipos de cálculo de balística. Ahora, en este caso, por ejemplo, ya si es que uno quisiera decir... Bueno, acá como estoy viendo es como si se disparara un rayo que no está siendo afectado por la gravedad, ¿no? Aunque, realmente hasta un rayo es afectado por la gravedad, pero mínimamente. Ya, este... O si viéramos un tanque, por ejemplo, pero desde arriba, desde un helicóptero, ¿cómo dispara, no? Ya, desde un helicóptero vemos, por ejemplo, cómo dispara el tanque. Entonces, eso es lo que sería. Ya, pero si nosotros vemos a esto como un cañón antiaéreo o como un acañón, este, un mortero, o un cañón de largo alcance, pero uno lo ve de costado, entonces el recorrido de la bala tiene que ser en forma parabólica. Y eso tendría que ser en forma parabólica. Entonces, eso habría que ver. Acá le faltan algunos pequeños ajustes en general, pero eso es lo que nosotros podemos hacer ahora. Ya, entonces, si es que queremos hacer ese tipo de variante, sería así, ¿no? Vamos a crear acá una variable let let aceleración aceleración, que este sería similar a la aceleración de la gravedad, te vamos a poner 0.1 ya, y la aceleración tiene que incrementar la velocidad, ¿no? Siempre. Entonces, acá le vamos a indicar, a la hora que se va a mover, le vamos a indicar que se incremente la aceleración, ¿no? Acá aceleración perdón, es que se incremente la velocidad que estoy diciendo vale, vamos a indicar acá, que la velocidad en y solamente la velocidad en y se incremente en el valor de la aceleración nada más, ¿ya? Entonces, es por eso no afecta a la velocidad en aquí entonces, acá y es otra óptica ¿ya? ahí está, ¿no? ahí está ahí está, ¿no? Entonces ya una cara de un mortero, ¿no? Esta es la que haya libre ¿ya? Ahora sí, lo disparo un poco vertical y ahorita vamos a ver que aparece por acá, vamos a ver ahí está cayendo ¿ya? Bien, entonces, básicamente hay varios ajustes que podrían hacerse acá pero de momento lo dejamos ahí esto es para entender un poco algo también de la combinación con lo que es la gravedad porque esto es la aceleración, sería como la aceleración de la gravedad y algunos conceptos básicos de balística, ¿no? que se utiliza mucho en los juegos y en los simuladores de combate ¡Gracias!